Yo me arroguí para conversar con él Porque solamente él es quien entiende mi clamor Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas Pero siento sus caricias y él me oye con amor Entre los dos no hay puentes, no hay distancias En él toda mi esperanza me lleva al trono del osito Y viví lejos de vicios y pecados Tras de Dios inmaculado a morar dentro de mí Arrodillado a los pies de mi Jesús Yo tengo luz, alcanzo luz Arrodillado a los pies del rey de reyes Yo venceré, venceré El infinito ya no es intransitable Un universo inexplorable Son pequeños para mí y Dios Y siendo así, mi oración llega a su trono La respuesta es un sueño Duermo bien en los brazos de él Toda mía, se te eleita saciada Porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz Al lado de él Al lado de él, soy curado Yo venceré, venceré Arrodillado a los pies del rey de reyes Yo venceré, venceré Arrodillado a los pies de mi Jesús Yo tengo luz Yo tengo luz, alcanzo luz Yo tengo luz, alcanzo luz Arrodillado a los pies del rey de reyes Yo venceré, venceré Arrodillado a los pies del rey de reyes